Un diagnóstico psicosocial tiene su importancia en un caso judicial, es por eso que distintos ministerios e instituciones del Estado, el Programa Internacional Eurosocial II y la Sociedad Civil Organizada, se encargarán de la elaboración del Plan de Acción y Propuesta de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad Psicosocial. Se ha dado la circunstancia que muchas veces personas bipolares, entre otras instituciones con discapacidad, de alguna u otra forma tienen obstáculos para acceder a la justicia. Hoy se ha convocado una mesa institucional para además presentar el plan de trabajo, explicarle a ellos de la forma que ellos nos van a retroalimentar para elaborar un protocolo y posteriormente validarlo entre todas las instituciones públicas que son actores fundamentales en la justicia. Al haber iniciado la reunión justamente una representante de la Fundación ACIDAUN había manifestado que muchas veces tanto la policía como defensores públicos no le reconocen a las personas que de alguna u otra forma, como ya había manifestado, son locos. Y justamente lo que se va a lograr con este protocolo es que cada institución tenga un manual de procedimientos cuando una persona de alguna u otra forma manifiesta ciertas índoles para reconocer una posible discapacidad pueda recurrir a un libreto de cómo actuar y con recomendaciones establecidas. El primer resultado que se puede ver a raíz de esto sería en el 2015, fines de 2015, con datos estadísticos de que se le atendió a tantas personas con esta discapacidad y esta fue la intervención. Ese sería el primer resultado visible y tangible. A fin de año, funcionarios policiales y judiciales serán capacitados para reconocer a estas personas vulnerables y multipliquen los conocimientos adquiridos en sus lugares de trabajo. Eurosocial es un programa regional de cooperación técnica de la Comisión Europea para la promoción de la cohesión social en América Latina. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BC Color, Verónica Burgos.